Hey, hoy te quiero dar una fórmula para que puedas contestar la siguiente pregunta en una entrevista de trabajo. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? Mi nombre es Luis Gerardo Flores, fundador de Innova Éxito, el único canal que quiere ayudarte a transformar la frustración en un trabajo relevante. Y esta pregunta que te acabo de decir es una de las que posiblemente te puedan salir, posiblemente te puedan descartar si no la sabes y no la has practicado y que suele aterrorizar a todo el mundo. Y yo lo único que te puedo decir es que si practicas, la piensas, puede ser una gran oportunidad y una gran arma para diferenciarte de tu competencia y brincar a la siguiente fase y por qué no obtener una oferta laboral. De hecho, esta estrategia que te voy a explicar la usé yo literal en mi proceso de entrevista con Apple. Porque esta pregunta de mis 10 entrevistas que siempre te menciono que tuve hace pocos meses, Apple fue la que me preguntó esta y la supe responder. Obviamente la he practicado muchísimo. Más allá de la respuesta en particular que a lo mejor te interesa, quiero hablarte de la estrategia porque todos los casos son diferentes y eso es lo que quiero que te lleves. Así que empecemos de una vez. Lo primero que tienes que decir y lo primero que te tengo que decir es que esto es una pregunta de comportamiento. Si no sabes qué es una pregunta de comportamiento, aquí te dejo un video. También te estoy dejando aquí abajo otro video sobre el video de los logros, que es otra pregunta que está muy relacionada con esta y lo explico también un poquito para que te dejes una mejor idea. O pásate después de este video y además te explico cuáles son las cuatro aristas que se buscan en cualquier entrevista. Por lo cual estas preguntas tienen que ser desarrolladas. Son unas open-ended questions. Básicamente tienes que no responder con un sí o un no o dar un nombre. Se trata de desarrollar. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esta pregunta? Y esa es la intención oculta. Es, uno, entender que no le tienes miedo al fracaso. ¿Sí? Saber que no te vendes como una víctima y que el sistema me hizo hacer esto y yo no tenía o todo estaba para hundir y me pusieron en ese proyecto y fue porque me hundí, porque todos sabían que eso se venía abajo. Eres como un ave fénix. Tienes que proyectar que puedes aprender de tus errores para venderle a la empresa lo que siempre he dicho en todos mis videos, el Why is it for me? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí que tú hayas tenido errores? Cuando te comienzas a preguntar esta pregunta, desde esa perspectiva cambia la manera en que la vas a contestar y dime aquí abajo, dame un comentario si me estoy equivocando. Bueno, comienzas a ver y decir, a ver, si yo digo que tuve este error, que ya lo viví y no tengo por qué volverlo a hacer, yo puedo venderle a la empresa que ahora tengo un crecimiento de habilidad para ahora ponerlo en práctica en su empresa. ¿Sí? Básicamente aprendiste el error con otra empresa. Por eso necesito que el enfoque que tengas en esta pregunta va a ser de tres grandes áreas. Lo primero, ¿qué aprendiste? El enfoque es, tuve este error, soy dueño de mis errores, lo tuve, esta era la situación y por esto lo ocurrió, aprendí esto, esto me ayudó a incrementar mis habilidades. Acuérdate, en el video de logros te digo cómo tienes, esta bola tiene de habilidades que ir creciendo a través de factores que tú tienes que controlar. Y luego, cómo eso se va a traducir en dinero para la empresa. Y eso es básicamente esta fórmula que te pongo acá, la que a todo el mundo le gusta, la fórmula secreta para poder triunfar, que es SSAB. Con esta fórmula, hoy con mis alumnos del programa de aceleración, estoy generando increíblemente resultados positivos en las carreras profesionales de estas personas. Tanto crecimiento interno dentro de las empresas como consiguiendo trabajo de sus sueños. Y quiero, por eso te la quiero regalar, que la apliques porque te va a funcionar muchísimo. ¿De qué va? La primera palabra es SITUACIÓN. ¿Cuál es la situación? Lo que te mencionaba acá. ¿Qué era lo que estaba pasando? Un breve contexto. No le dediques mucho tiempo. Acuérdate que para responder cada pregunta, y sobre todo las preguntas de comportamiento, tienes máximo 90 segundos. No te pases de eso. No pierdas mucho tiempo en el contexto, sino lo mínimo. No tampoco de mucha más información de la necesaria. Bien, solución. ¿Qué ocurrió? ¿Qué aprendiste? ¿Y cómo lo solucionaste? ¿Usaste una herramienta? ¿Usaste, comenzaste o falló una herramienta? ¿Se cayó un sistema porque no tenías un plugin? ¿Porque te faltaba tener otra herramienta? ¿No tenías un equipo, el equipo necesario? ¿Qué fue lo que faltó para solucionar el problema? ¿O qué faltó para solucionar el problema? Disculpa. Y el A, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Bueno, aprendí que me faltaba tener ese equipo de trabajo. Bien. Y luego, ¿qué valor ahora traes tú en la mochila que le puedas vender a la empresa? Es decir, señores, mi universidad fue la empresa pasada o la empresa que estoy, por lo cual hoy yo vengo a implementar, no transitar por el camino ya pisado. No te voy a prometer, y aquí viene la parte de honestidad, que yo siempre te digo, no te puedo prometer que no voy a volver a fallar. Es más, fallar forma parte de mi aprendizaje, pero van a ser fallos menores. Lo llamo micro fallos. Los micro fallos te van a permitir a crecer porque puedes comenzar a ver que no sirve con un riesgo mínimo. ¿Me sigues? Entonces, eso es la fórmula de éxito. Al final, tienes que crear una historia que lo venda. Acuérdate que he generado aquí una masterclass sobre cómo superar cualquier pregunta de entrevista laboral. Es una masterclass totalmente gratis, señores, 100% gratis, cero, cero, cero riesgo para ti. O sea, lo único que tienes que hacer es dedicarle tiempo a este proceso que puede cambiar tu vida. Esta masterclass está de lujo, 45 minutos, 45, 50 minutos que le dediques. Vas a poder cambiar, vas a ver tu perspectiva profesional. Las historias están comprobadas científicamente que recordamos 80% más de las cosas que nos dicen cuando son contadas como historias. Entonces, cuenta una historia. En el master te doy un método llamado APARA, en el cual puedes ir pensando fase a fase qué es lo que tienes que ir construyendo, porque es así como vas a vender tu historia en cualquier pregunta de comportamiento. ¡Suscríbete! Ahora vamos al NigaHack. Quiero contarte antes una pequeña historia hablando de eso. Alto ejecutivo de una transnacional. Uno de sus directores comete un error que hace perder millones de dólares a la empresa. Este director, asumiendo su responsabilidad, va a la oficina y le dice, aquí está mi renuncia, he fallado, cometí este error que le costó tantos millones a la empresa. Este director, al ver esto, dice, gracias por asumir tu responsabilidad, pero no te puedo aceptar la renuncia. Nos ha costado a la empresa tantos millones de dólares aprender por dónde no transitar y que aprendas qué no debes hacer. Si adivinas quién es ese gerente de abajo, escríbelo. Este gerente que acabo de decir, escríbelo aquí abajo. Me interesaría mucho saber quién lo adivina. Muy bien, el NigaHack de hoy es el truco que sabes que a mí me gusta llamar los NigaHacks, los trucos ocultos adicionales que quiero darte como bonus. Señores, a diferencia de los logros, cuando hablamos de cosas negativas de nuestro lado, tendemos a cambiar nuestro lenguaje corporal. Cuando hablamos de un logro, yo hice esto, yo logré esto. Pero cuando hablamos de un fracaso, pues tendemos a bajar el tono, tendemos a bajar el lenguaje corporal, cambia totalmente, el tono de voz comienza a parecer un poquito más apagado, pierdes contacto visual. Y esto es terrible, señores. Acuérdate que estamos vendiendo una historia de un final feliz. Es una historia en la cual tú estás aprendiendo y ahora tienes más habilidades para ir más adelante con la empresa. No puedes bajar el tono de voz. Acuérdate además que este tipo de entrevista en la arista de la P, que está acá arriba, te están evaluando todas las maneras en que estás contestando cada una de las preguntas. Y necesito confianza, autoconfianza de tu lado. Y lo único que lo vas a generar es practicando. No hay más, señores. No hay más. Así que necesito que practiques, practiques, practiques. Avísame cómo te fue con la fórmula. Dime, menciónenme algunos errores. Ya tienes el nombre del gerente. Escríbemelo abajo si te gustó y este video te generó algún valor o un valor desproporcionado. Regálame un suscríbete y un like. Recomiendo este video si a alguien le puede estar interesando. Y, señores, mi trabajo por aquí terminó. El tuyo apenas comienza. Recuerda que no estás solo. Este canal voy a estar subiendo muchísimo contenido. Dale por eso al botón de suscribir para que te enteres. Y a la campanita. Te estoy dejando estos dos videos también relacionados con estos mismos temas porque sé que te van a funcionar. Y, señores, nos vemos en la próxima. Te veo en la Masterclass. ¿Sí? Acuérdate de mí cuando seas famoso. ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!